Toda la información del Oriente Antioqueño la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Inició la rehabilitación de las vías en Río Negro. Empresa de servicios públicos de La Ceja capacitó a las empresas del Oriente. Abinal, presunto responsable de los malos olores que padece Río Negro. 90 recicladores salieron a capacitar a la comunidad de Río Negrera. Marinilla, un espacio para los jóvenes y la paz. Fueron incautados 15 kilos de clorhidrato de cocaína en el santuario. Inició segunda fase de inscripción para Bici Río, la capital del Oriente. 35 días sin homicidios. Cena Oriente y Ejército se unieron en Donatón para afectados en Mocoa. Productores de Panela fueron víctimas de Robens San Rafael. Casas gratis para campesinos en el santuario ya están en construcción. Estudiantes de Río Negreros recibieron becas universitarias. ¡Gracias!